La semana pasada estábamos platicando de cosas muy importantes como la depresión y ahora la depresión posparto con Claudia y Andrea. Yo no sé a ustedes, a todas les da la depresión posparto. Todos vivimos emociones diferentes. Para ya entrar en un tema clínico, de diagnóstico psiquiátrico, se tienen que cumplir, vamos a decir, ciertos requisitos, cierta sintomatología y tienen que estar además durante cierto tiempo. Y efectivamente, la depresión posparto existe como una de las depresiones moderadas a severas. En un término en inglés, el baby blue, esto que todas vivimos, el tema hormonal, aquí todas hemos tenido hijos y sabemos como la experiencia. ¿Quién se queda ahí por un tiempo más largo, con una sintomatología más acentuada? Entonces ya entra en un tema de salud mental que requiere atenderse. Porque de pronto hay como, a todas nos da, pues sí, el tema es en qué nivel, en qué grado y qué tipo de atención se necesita. Y por lo general te dicen, ay, pero cómo va a estar deprimida si acaba de tener un bebé, ¿no? Y normalmente muchas de estas mamás te dicen, yo no lo quería ni tocar, que yo creo que es una respuesta también de la naturaleza de no le vayamos a hacer daño, ¿no? Porque de pronto hay estas historias horrorosas donde una mamá que mata a sus hijos y efectivamente son procesos que llegan a un extremo y que alguien no supo cachar, atender y finalmente resolver porque sí hay maneras. Si vemos que la mamá, por ejemplo, no le interesa hacerse cargo el bebé, no le interesa nada del bebé, nada que se relacione con la vida familiar, si empieza a aislarse, si empieza a dejar de comer, si empieza a dejar de dormir, digo, dejar de dormir aparte de dar pecho, ¿no? Sí. Si empieza a tener todos estos cambios de humor que de repente pueda estar muy irritable o estar llorando todo el día, la mayor parte del día, todos los días, por un periodo mayor de dos semanas con toda esta sintomatología, pues entonces ya en cualquier momento que los familiares noten que hay un cambio, digamos, en la personalidad de la mamá, pues es importante acudir con un profesional. Y el profesional puede ser desde el ginecólogo, desde el médico general, desde el psicólogo, o sea, algún profesional que les pueda indicar qué hacer. Y eso es bien importante porque se puede complicar gravemente. Yo he tenido casos de que se complican muy gravemente en donde el cuadro de depresión, no nada más se presenta una depresión simple, por decirlo de alguna manera, sino que tienen síntomas psicóticos en donde empiezan a escuchar voces, ver cosas, etcétera, etcétera. Y ahí ya se pone en riesgo la vida del bebé. Y había que tener mucho, de toda la familia, porque hay que tener mucho cuidado, que es bien fácil, como mucho más rápido, empezar a emitir juicios de valor. Ay, mira, ni resulto tan buena mamá, ¿verdad? Sí, tanto que quería ese bebé. Y sigue. Y entonces hay que tener, hay una guía que se llama, se la buscan en internet, MHGAP, de la Organización Mundial de la Salud, que es Mental Health Gap, que es un esfuerzo que se hace por tratar de acortar estas brechas en temas de salud mental. Y la depresión viene, bueno, bueno, con el primerito lugar, ¿no? Con el primerito. Y además viene también con qué tipos de depresión y cómo puedes cachar, como decía Andrea, esto es gran parte del día, todos los días, cuando menos por dos semanas, que algo no está y que además está afectando tu funcionalidad y que aquellas cosas que solías disfrutar, resulta que no. Pero además cuando acabas de tener un bebé, pues mucho de lo normal cambia, las rutinas cambian, todo lo que solías hacer, pues no lo haces, ni a veces ni hacer ejercicio, porque estás con un bebé. A veces ni bañarte. Ni bañarte, ¿no? Entonces, ojo, porque hay que tener mucho cuidado en esto que es… Y hormonal, empiezan a bajar las hormonas. Lo natural esperable ante un cambio de dinámica que trae un bebé a algo que empieza a acentuarse y que dices, ya no es normal. Y mejor antes de emitir juicio de valor, ¿cómo atendemos eso? Eso tal vez requiera una atención diferente. Mejor que se atienda. Exacto. Y no está de más descartarlo, ¿no? Sí, claro. Creo que es mejor decir, híjole, pues fui al psiquiatra o fui al psicólogo o fui… Y me dijeron, oye, no va por ahí, ¿no? Y bueno, no va por ahí, que otra cosa puede estar pasando. Pero sí, es un tema que la gente vive con mucha angustia y con mucha vergüenza y que no sepan, de pronto oigan o digan que yo vengo a atenderme con usted. Y sobre todo a los psiquiatras les pasa más, yo creo, ¿no? Sí, sí nos pasa mucho. Y es un órgano que se enferma. A los psicólogos nos toca también de pronto. Porque como no saben, psiquiatra y psicólogo, pues entonces está atendiendo, algo malo tiene. Algo malo tiene. Algo malo tiene. Pero, por ejemplo, aquí el DIF tiene una clínica de depresión. Entonces, pueden llegar a atenderse, inclusive al DIF, ahí así de incógnito, si quieren. Y ahí les van a poder darle información. Anónimo, como quieran. El punto es que busquen la ayuda, inclusive con su médico general, con su médico particular, como quieran. No tiene que ser con psiquiatra, no tiene que ser con psicólogo, pero el punto es que busquen ayuda. Por ejemplo, el DIF. El DIF tiene un extraordinario trabajo y sabemos que es un factor de protección, saber a dónde voy al DIF. Pero hay que saber dónde está el DIF. Y si no mira el 911, si es más cortito, el tema es saber a dónde ir. Porque en algún estudio se demostró que sí son factores de protección saber a dónde. Pero si no sabes, o sea, saber como el nombre de la institución. Pero si no sabes dónde está, ya se te acabó el bar. Perfecto. Y, bueno, pues, por favor, una recomendación. Porque a mí sí me angustia mucho que la gente tenga hijos y que piense en cosas que no debe hacer nunca. Diferenciar, efectivamente, el momento y lo que se espera en nuestra cultura, en nuestra manera de atender el nacimiento de un bebé. Y aquello que ya no nos checa como normal, como decir, pues sí está triste, pero está como muy triste, ¿no? Tenemos como esta vocecita interior que nos ayuda. Y antes de mejor de metir un juicio de valor, de oye, métete a bañar, ¿cómo es posible? Deberías estar, decir, a ver, tal vez está pasando algo más. Hacernos la pregunta, ¿qué tal si esto es algo más? ¿Qué tendríamos que hacer? Y luego, acuérdate que tienen no nada más un hijo, sino cuatro hijos o cinco o seis. Y entonces están... No, cuando tienes que atender muchos chiquitos y además tu rutina no termina, es decir, hay que de todas maneras preparar desayunos o salir a trabajar o hacer... Claro, es un tema de enorme cansancio también, sin duda. Para que no tomen decisiones erróneas. Sí, fíjate que yo aquí la recomendación también sería que los papás, o sea, los hombres, se involucren más en la crianza. Y la crianza empieza desde que la señora, la esposa, la hermana, la prima, lo que sea, está embarazada. Echémonos una mano unos a otros y yo creo que sí se puede porque los medios ahí están. Lo que pasa es que muchas veces es cuestión de apatía. Entonces vamos a involucrarnos con el tema de la crianza a todos. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Me encantó esta sección, ¿eh? Es siempre muy reconfortante saber que se pueden hablar estos temas. Sí.